Rapidito, ya estamos con Juan y con Nota, pero no me quiero ir sin, le debíamos el tema de la Expo Cervecera. Sí, no te vayas tampoco. Sí, me voy en un rato. Bueno, como para que lo tengan en cuenta, el cierre estará a cargo de La Franela y es este viernes a las 19 horas en el playón del Superdomo. Habrá, bueno, están con más de 10 cerveceros locales de Catamarca y Santiago del Estero. Habrá sectores temáticos con emprendedores, quienes hacen tatuajes, barberías, grafiteros, bueno, absolutamente de todo, cocina en vivo, degustación de cerveza. Bueno, en el escenario de la Expo este año tocarán 10 bandas riojanas y el cierre, como decía recién, estará a cargo de La Franela. Así que para todos aquellos que quieran disfrutar hoy, para los amantes de la cerveza, a llegarse por el playón del Superdomo, 19 horas. Juancito Romero, estamos con usted. Buen día, lo saludamos rapidito porque hoy todas las corridas nos trae información de la UNI. Exactamente, buen día para ustedes, para todo el equipo y para toda la audiencia. Ya va llegando el viernes, se nos va terminando la semana, pero vamos terminando con toda la información posible. Nos vamos rapidito porque desde Redcom y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social han lanzado un comunicado en el cual se proclaman en contra de las noticias falsas que, bueno, se están sucediendo en lo que es ahora el proceso electoral. Y para hablar de esto, nos encontramos con la coordinadora de nuestra carrera de comunicación social, la profe Romina Gómez, a quien le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Juan. Muy buenos días a vos. Hoy la saludo ahí también a Yelena, Andrés, que están ahí en la coordinación del aire, y a los chicos que están también ahí en la producción. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a usted por el tiempo que nos está regalando. Primero, consultarle en primera instancia cuál es la postura que toma personalmente la carrera de comunicación de acá de la UNLAR con respecto a lo que hablan entre Redcom y Fadecos también. No, mira, la posición nuestra como carrera desde un comienzo fue, bueno, por supuesto desde la preocupación y la alarma que nos generan básicamente todo lo que tiene que ver con fake news, o noticias adulteradas o modificadas, mal tituladas muchas veces, que también esto ha aparecido en muchos medios de comunicación, incluso en redes sociales o en distintos perfiles de redes sociales. Bueno, esta preocupación nos llevó justamente a dialogar con el resto de carreras de comunicación social del país, que justamente están agrupadas en Redcom, que es la red a la que nosotros pertenecemos, y a la Federación también de, a la Federación Argentina de Carreras de Comunicación, para, bueno, encontrar alguna, bueno, alguna acción que ponga de manifiesto no solo nuestra preocupación, sino también, bueno, qué es lo que implica este mal ejercicio de la comunicación para la comunidad en general, pero sobre todo en un proceso electoral como el que estamos atravesando actualmente. Bien, usted nos lo decía hace un ratito, ¿no? Se puede buscar por ahí lo que sea una solución a todo este tema. ¿Cuál cree usted que pueden ser algunos de los puntos claves para erradicar todo esto que está pasando, ¿no? La circulación de información falsa, ¿cómo se puede combatir desde el lado de la comunicación? Mira, la erradicación como tal es una tarea, yo te diría, compleja, en el sentido en que esto es una práctica, digamos, hoy lo vemos reflejado en lo que es Space New, en redes sociales, pero en realidad la distribución o la difusión de noticias falsas casi ha nacido con el nacimiento del periodismo en sí misma, digamos, como actividad pública, como actividad de difusión de la cosa pública o de la realidad de una comunidad, es decir, es una práctica que se viene generando desde los inicios del periodismo. Sí creo que nosotros como formadores, nosotros y nosotras como formadores, tenemos la obligación y el deber de señalar, digamos, no solo a los medios de comunicación o algún comunicador o comunicadora que esté ejecutando nuestras prácticas, sino también alertar a la comunidad que no solo la difusión, sino también la reproducción, es decir, el compartir o hacer que este tipo de noticias tengan mayor difusión o mayores alcances, también es una acción que, bueno, conspira específicamente con nuestra democracia, con el derecho que cada uno y cada una de nosotros tenemos de recibir una información verdadera y completa, ¿no? Y acá lo importante de destacar también en este sentido es que no solo estamos afectando quizás a alguna persona o alguna comunidad o grupo de personas a quien con esa noticia falsa se quiere afectar efectivamente, sino que es una práctica que se instala y luego ese daño también nos vuelve, digamos, a nosotros, ¿no? Porque también se reproduce como una práctica que en algún momento también va a suceder que me llega a mí una noticia falsa o se me construye un perfil falso o se me ataca con una falsedad de información sobre mi persona, es decir, que naturalicemos esta práctica y que colaboremos en su reproducción, también, o sea, involucra a todos y todas, no solamente a quienes quizás dirigimos alguna noticia falsa, sino también a quien está construyendo esa noticia falsa. Entonces, por eso creo que el eje principal también, o creemos también desde la carrera y un poco es lo que discutimos desde Redco, la importancia no solo en la difusión, sino en la concientización de que esto es un daño a la comunidad en general, donde todos y todas vamos a ser víctimas o somos víctimas de esto. Entonces, bueno, la importancia de concientizar respecto a esto para ir reduciendo cada vez más estas prácticas. Y otra cosa a destacar que no es una realidad solo de nuestro país, digamos, con lo cual agrava la situación y la complejidad del abordaje de esta problemática. Bien, me parece también interesante pensarlo desde el lado del efecto que puede tener una noticia falsa más en un proceso electoral donde, bueno, se está buscando convencer al público. Entonces, también me parece interesante y desde un punto también peligroso pensar cómo se puede modificar o alterar el pensamiento de un sujeto con una noticia falsa. Entonces, también eso sería un punto a tratar en cuanto a este proceso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Este tipo de noticias, básicamente, lo que avasalla, digamos, es el derecho a la comunicación y en ese sentido, y más como vos decís, Juan, en este contexto electoral puede cumplir un rol, bueno, la verdad, muy dañino para lo que son los procesos electorales que tienen que ver en una parte con el desarrollo de nuestra democracia, ¿no? Y pensar esto en el marco de, bueno, que estamos cumpliendo 40 años que para el pueblo argentino, la verdad, es un gran triunfo llevar 40 años donde la democracia no ha sido interrumpida. Entonces, el poder sostener eso, el poder mantener, pero uno dice de esa manera, pero pensar que 40 años en la vida institucional del país no es nada, aunque sabemos todo lo que nos ha costado como argentinos y argentinas lograr estos 40 años. Entonces, seguir repensando en esto, seguir trabajando cada uno y cada una desde el lugar en el que estamos, nos parece que es un punto crucial, digamos, para seguir mejorando esta democracia que tenemos. Y justamente en un proceso electoral como el que estamos atravesando hoy, se vuelve, la verdad, totalmente, bueno, crucial poder denunciar, poder identificar, poder no colaborar con la difusión de esto o la reproducción de este tipo de mensajes. Perfecto, sí, la verdad, es interesante y es muy importante que como medio de comunicación podamos resaltar esto y lo podamos replantear en, no solamente como medio, sino también como un público que recibe noticias y, bueno, es necesario que lo tengamos en cuenta. Le agradecemos, Romina, por el tiempo que nos ha prestado y, bueno, deseamos que se pueda llegar a algo con este comunicado de Redcom y de Fadecos. Bueno, muchas gracias a ustedes, Juan. Y, bueno, ahí por último resaltar también que, por supuesto, hay distintos niveles de responsabilidades, ¿no? Esto solamente para mencionarlo, los distintos partidos políticos que se presentaron para esta contienda electoral firmaron con el Estado Nacional a través de la Cámara Electoral Nacional un compromiso ético digital que se denominó y que justamente tenía que ver con esto, ¿no? De que las distintas fuerzas políticas que se abocan en esta contienda puedan tener una responsabilidad de control y de, bueno, reducir los daños que se provocan por el tema de las noticias falsas. Así que también va la, bueno, la observación a los espacios, digamos, partidarios en esta tarea, ¿no? De poder frenar este tipo de avances que tienen que ver con, bueno, violentar un derecho a la comunicación. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya está. Entonces, Juancito, era interesante tener esta entrevista, ¿no?, para hablar al respecto y ante el pronunciamiento. Exactamente. También como carrera, como estudiante de comunicación social, sentimos que es necesario para los estudiantes, que es algo que vemos, ¿no?, que nos estamos formando como comunicadores y tener en cuenta, ¿no?, la importancia de una información clara, una información precisa, que es todo lo que nosotros vamos viendo en nuestros cuatro años de cursada y es bueno que, bueno, tanto Redcom como Fadeco se lo puedan, lo tengan en cuenta y se proclamen a favor de una información que sea clara. Bien, perfecto. Bueno, esta entrevista la van a poder repasar y revivir en multimediumler.ar en un ratito nada más y también a través de nuestras redes sociales. Gracias, Juan. Gracias. A ustedes será... Buen fin de semana. Que así sea. Bueno, un buen fin de semana. Descanse, estudie, tómese una cervecita hoy en la Expo del Parque de la Ciudad. Sí. Del Parque de la Ciudad. Expo cervecera. Claro, Expo cervecera. Vaya, coma rico, tómese una cerveza artesanal y mañana arranque con el estudio. Es bonito. Claro, claro. A ver si hay un descanso, por lo menos por la tarde de este viernes. Nos vamos. Agradecemos el trabajo de todo el equipo.